Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas, piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Esta es tu Zona Podcast en Vitamina C. Soy Madeleine Lengnadier y yo soy Ana Lucía Herrera para compartir hoy un tema maravilloso y es Parece imposible hasta que se hace. Hacer lo que nadie ha logrado. Y para eso tenemos un invitado de lujo. Él ha trabajado intensamente en su propia superación personal. De eso nos va a contar. Con más de 130 mil personas inspiradas, Millán es uno de los principales referentes motivacionales en Latinoamérica y uno de los hispanos con más participaciones en eventos TED Talk. Además, tiene numerosos Guinness World Records. Ya está con nosotros desde México, aunque Millán Ludeña es de Ecuador. Millán, bienvenido. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola. Qué bueno tenerte con nosotros, Millán. Qué lindo poder saludarte, sobre todo para hablar de este tema. Y tú sabes que como aquí el tiempo vale oro, queremos comenzar por preguntarte cómo un hombre tartamudo llega a convertirse en orador mundial. Porque si de superar retos y miedos se trata y miedos, cuéntanos este porque es uno importante. Sí, mira, esto es una paradoja. Yo fui diagnosticado con epilepsia a los 10 años y me parece que vinculé mi realidad epiléptica en ese momento con mi capacidad de hablar, al menos fluidamente. Y esa historia la compré y la convertí en verdad. Y normalmente cuando algo es verdad ya no lo cuestionamos. Y hasta ahí llegó. Y con esa verdad comprada avancé durante mi vida hasta que tuve, fíjate, 37 años. Yo regresaba de conectar el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al sol. Por primera vez en la historia acababa de hacer una película, acababa de conseguir un récord Guinness. Y mientras lo contaba entre amigos en un almuerzo, me di cuenta que esto podría ser una historia de vida para compartir. Y claro, como no podía hablar fluidamente, me vi muy tentado a cancelar. Y en la noche me quedé como rebotando y rebotando y rebotando. Y en la noche llamo a mi mejor amigo y le digo, oye, ¿qué te parece si me hago conferencista? Y me dice, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú estoy seguro. Y estoy seguro que me lo dijo, fíjate, de la mejor intención posible. Claro. Y me lo dice, no estoy muy seguro si aparte de tu familia y de mí, alguien va a querer escucharte. Y duele. Y duele y me dolió. Y esa semana estuve como enfrentando a esta realidad. Y no sabía que estaba migrando del pretexto de no poder hablar al problema de no poder hablar. Y hoy que estudio psicología, hoy ya lo entiendo mejor. El cerebro resuelve problemas, no pretextos. Entonces, en el momento en que me di cuenta, yo estoy parado aquí, quiero convertirme en un gran speaker, y en medio está mi limitación de poder hablar fluido, entonces la pregunta fue inmediata. ¿Cómo le hago para hablar mejor? ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Cómo resuelvo el problema? Y es interesante. No hay respuesta sin preguntas. No hay respuesta sin preguntas. Y es interesante, Millán, porque como decías al inicio de tu intervención o de la respuesta a esta pregunta, venías ya de ganar un récord Guinness, venías ya de hacer una mega hazaña, y esto que tal vez era algo que te acompañaba, al no verlo como, al tomarlo como un hecho, y no como un problema a resolver, no se había resuelto. Hoy le has hablado a más de 130 mil personas en el mundo, y sé que vienes con más. Y cada día en tus redes sociales encontramos mensajes muy motivadores que nos llaman a seguir adelante. ¿Cuáles serían, tú crees, en tu experiencia, los pasos que deberíamos tomar para alcanzar lo que parece inalcanzable? Yo, a ver, me inquieto por pensar que el paso número uno, hacerme cargo de mí. Y eso implica hacerme cargo de todo lo bonito que ocurre y que hago ocurrir en mi vida, y también lo no tan bonito. Normalmente el cerebro aprende muchísimo por repetición. Entonces, si sigo insistiendo en que en las partes no tan bonitas, todo el mundo tiene la culpa, menos yo no estoy desarrollando mi propia capacidad de ser responsable. Y cuando me permito ser responsable conmigo, sobre todo, realmente puedo definir, ah, entonces, si yo me hago cargo de mí y soy dueño de mí, entonces puedo avanzar en la línea que yo quisiera. Pues sí, la respuesta creo que sí. Y a mí me tomó algunos años entenderlo, y hoy lo convivo plenamente. O sea, realmente uno puede convertirse en la persona que quiera convertirse, y en esa persona que siempre ha querido ser. Solo que insisto, el paso número uno es, ok, ¿estoy dispuesto o no estoy dispuesto a hacerme cargo de mí? Millán, eso que dices es como pararte sobre los pies del adulto y no sobre los pies del niño que quiere que se le resuelva a alguien fuera de él. Es como, ¿tú te haces cargo de lo que quieres o de lo que no quieres en tu vida? Y yo con esto te tengo una preguntita, porque leyendo tu biografía dije, wow, este tipo no le tiene miedo a nada, y mentira que sí le tienes que tener miedo a muchas cosas, porque también lo dices, que te tienen que temblar las piernas para meterte en el tema. Y es, ¿de verdad qué es lo que más miedo te ha dado en la vida? Antes me daba mucho miedo morir, y ahora, bueno, mejor dicho, hasta que un día me levanté, si has visto cuando te levantas te vas al baño, y en el baño lo que ves en el espejo es lo que hay, ¿te guste o no? Es lo que hay, ¿ya? Es lo que hay real. Y me vi, creo que alguna arruga por allí, y claro, mi molestia no fue por la arruga. La pregunta que apareció inmediatamente en mi cabeza fue, ¿cuándo pasó todo esto? Y allí empecé como que a desarrollar esta idea de que a mí no me gustaría llegar a mi último día sin tener acaso la sensación de sentir que no hay vivir. Entonces, más que un miedo, ¿a qué le tengo miedo? Lo volteé y lo enfoco muchísimo a las ganas de vivir. O sea, realmente quiero vivir, porque me gusta vivir. Entonces, si ya, por último, es inevitable que en algún rato se acabe la posibilidad de vivir, pues, entonces, hasta mientras lo voy a vivir, lo voy a vivir de verdad. Millán, otra pregunta. A veces cuando queremos hacer algo, lo queremos de ya para ya. Vamos a suponer, yo quiero subir esa montaña, ah, pero hay que ensayar, hay que entrenar, tengo que jugar con mi oxígeno. Háblame de ese entrenamiento, al que muchos la tenemos pereza. Yo quiero las cosas de ya para ya. Mejor pónmela más fácil. Sí, la verdad que todos lo queremos así, hermanos. Nos queremos como una especie de vida de reclutas. Ya, inmediato, cuando quieres, ya. Sin hacer mayor impasa. Y suena bonito. Cinco pasos para subir el Everest. Cinco pasos para subir el Everest. Ajá, siete pasos para ser millonario, o lo que sea. No importa. Porque al final... Una receta, una receta de cajeta. Una receta instantánea. Estamos insistiendo. Efectivamente, insistimos mucho en una receta, porque la receta también te plantea un, entre comillas, no riesgo. Entonces, al final del día, no estamos tomando un riesgo, porque nos aterra definitivamente el fracaso, porque compramos la idea magnífica de pretendernos exitosos. Entonces, es una contradicción en sí querer ser exitoso y al mismo tiempo ser amigo del fracaso, por ejemplo. Entonces, decidimos insistir mucho en estos tres pasos, cinco pasos, la receta y todo. Yo lo que he entendido últimamente es que al final tienes resultados y procesos, ¿ok? De lo que sí te puedes hacer cargo es del proceso. El resultado que se encargue solito. El resultado va a llegar. Tú a este cargo del proceso. Y aunque estamos rodeados, y hoy tenemos una vida muy rápida, acelerada, de resultados inmediatos, casi autodemandados, si le prestamos atención al proceso, nos damos cuenta que cada paso que damos nos acerca a ese resultado que no controlamos. Insisto, si pones tu energía en el proceso, tienes gran parte del resultado construido, aunque no lo determinas. Y es como cuando, me estoy acordando ahora, la primera vez que yo me paré frente a una montaña, la vi inmensa, inmensa, inmensa. Y llegué a cuestionar incluso si ese primer paso que pretendía dar servía para algo en comparación a tanta inmensidad. Me refiero al paso que mida un metro, imagínate, y me faltan como 40 kilómetros, es casi como que no vale la pena. Lo que no me di cuenta en ese rato es que cuando di ese paso, me di cuenta también que nunca había estado más cerca de la cima de la montaña en mi vida. Entonces, realmente cuando damos el paso, nunca has estado más cerca de haberlo conseguido. Millán, recuerdo imágenes y yo sé que tú tienes muchas historias y qué hermosa esta que nos acabas de contar porque esa fue tu primera montaña. Desde entonces han sido muchos los picos y valles que has conquistado. Y quisiera que ahora me contaras un poco sobre esos picos y valles que has conquistado. Entre esos, me recuerdo unas imágenes fuertísimas porque es parte de una de tus conferencias de en ese momento que atravesabas el desierto, tus pies llenos de llagas. Cuéntame ese proceso y cómo ese proceso te llevó en ese momento a aquella meta. Quiero que tú cuentes y nos relates un poquito de qué se trató esa aventura porque también eres un hombre que te has planteado interesantes e importantes desafíos. no cualquiera se plantea ese tipo de desafíos como los que tú te has planteado. No cualquiera se equivoca tanto, claro. Sí, a ver, hace 10 años, hace 10 años yo hacía ingeniería, trabajaba mucho en ingeniería renovable y corría kilómetros por ahí. Y un día me emocionó, llegué a correr mis primeros 4 kilómetros, me emocioné y dije, voy a hacer mi primera carrera de montaña y la verdad es que yo quería correr 10 kilómetros y terminé corriendo 50. Entonces, ya te imaginas toda esta locura. Y fuera de eso, sí, sí, una especie, y fuera de eso, la pregunta con la que me quedé fue lo que me encantó y dije, ¿por qué yo quiero correr 10 si he podido correr 50? Y entonces, marqué como una especie KPI en mi vida y dije, ok, yo no vuelvo a hacer en mi vida nada que no me asuste. Diez años más tarde he pasado por los lugares más locos que podrías imaginarte, incluido el desierto del Sahara, donde corrí 250 kilómetros en el lugar más caliente del planeta, 250 kilómetros. Solo para ponerlo en contexto, un maratón tiene 42 kilómetros. Entonces, y esto fue en el desierto y llevas una mochila y cargas todo, agua, comida, en fin, en el lugar más complejo seguramente. Cuando decidiste ese desafío, perdona que te interrumpa, ese proceso para llegar a esos 250 kilómetros en el desierto del Sahara, ¿cómo llegaste allí? Porque yo sé que hay todo un proceso de la misma carrera de esos 250 kilómetros, pero ¿cómo llegaste allí? Porque tiene que haber sido una preparación importante. No, claro, claro, cuando ya marco este KPI y me dices, ok, yo no vuelvo a hacer nada en mi vida que no me asuste, algún día, por curioso, estaba en Google y pongo, ¿cuál será la carrera más difícil en el mundo? Ni siquiera la quería hacer, ni me interesaba, solo era curiosidad. El punto es que sale esta carrera y me asusté y como me asusté, fue el momento perfecto para mí para decidir si lo que había dicho era una palabra bonita o realmente mi oportunidad de ser coherente en la vida. Y decidí ser coherente y decir, ok, si ya lo dijiste y sonó bonito, ¿por qué no lo intentes? Y me lanzo a hacer esta carrera. Y entrené seguramente unos ocho, nueve meses simulando condiciones y yo sabía que este solazo, ya te imaginas, parecido al de Panamá en el desierto, ya, yo sabía que esto iba a reventar mis pies. Y entonces, la pregunta que me hice fue cómo le hago para llevar la planta de los pies lo más fuerte posible. Y en mi especie de respuesta dije, ok, me voy a reventar los pies a propósito. Voy a ir con dos suelas en los pies. Y estas suelas se forman con callos. Y estos callos se forman con ampollas. Y en mi caso, entonces, empecé a correr sin calcetines con los zapatos más baratos que encontré justamente para complicarme la vida porque lo que me estaba haciendo era fortaleciendo la planta de mis pies. Y bueno, al final, el desierto es el desierto y fue insuficiente de acuerdo a mi plan y ya en el día adorno ya tenía ampollas. Ya las había aprendido a curar en el entrenamiento, solo que cuando tienes siete ampollas ya la cosa ya no está fácil. Ya no es tan fácil. Y ahí creo que la pregunta con la que me permití hacer para seguir avanzando en esta carrera es que tenía clara el para qué lo estaba haciendo. Ese para qué es el que nos da el propósito como tal. Porque todo en la vida es difícil. Todo. Y todo llega a un proceso. Y en el momento difícil, si no tienes la respuesta para qué lo estás haciendo, ese por qué es el que te mueve, si no lo tienes claro, va a ser inevitable que lo abandones. Porque nadie quiere sufrir. Y yo lo tenía claro. Y yo quería demostrarle a mis sobrinas que realmente imposible es solo una palabra. Y eso seguramente fue mi ancla mental en donde me permití seguir avanzando en esta carrera. Y eventualmente, más que demostrarle a mis sobrinas, yo me demostré también que imposible era una palabra. Yo creo, Millán, que aquí hay una palabra importante, es la palabra reto. Tal vez tu amigo cuando te dijo tú no vas a poder ser speaker, y lo digo porque me funciona a mí. Cuando a mí me retan, yo digo, ajá, ahora es que voy. Pero lo hago muy como por demostrar que sí se puede, ¿no? Y yo creo que es bonito lo que acabas de decir. Cuando cada uno de nosotros se propone algo, probablemente antes de empezar el proceso, a trabajarlo, es realmente que te está motivando a llegar hasta el otro lado y que tú te digas realmente es importante para mí o saber por qué lo quieres hacer. Porque de lo contrario, y es el caso de Forrest Gump, correr sin ningún motivo. Sí, sí. correr sin rumbo. ¿Te acuerdas cuando a Forrest Gump lo paran y le dicen, oye, Forrest, cuéntanos, ¿por qué estabas corriendo? Y le dije, ay, no sé, pero ya me aburrí. Entonces, como que eso fue como un chiste a esto, ¿no? Pero realmente es poder subir a esa cima, lograr esa carrera, estudiar, tener esa familia, porque tú, pues tienes, quieres realmente hacerlo, ¿no? Sabes para dónde quieres ir. Sí, y fíjate, tomando justo lo que planteas, no necesitas ni estar en una carrera, ni que alguien te pregunte para que te des cuenta que quizás ahí no es. Quizás ahí no es. Puede ser en tu vida mismo, puede ser en el trabajo. Al final del día, nuestro desafío como humano es trabajar nuestra autoconciencia, de saber que lo que estoy haciendo realmente me encanta. Porque cuando te encanta hacer algo es inevitable que te hagas cuenta. Perdóname que te interrumpa, ¿te has metido alguna vez en uno de estos rollos y después dices, no, esto no es lo que yo quería y te has retirado? Se va a abandonar. Se va a abandonar. Mil veces se va a abandonar plenamente. Por eso, entre más autoconciencia tengamos, de pronto el proceso va a ser más fácil porque uno tiene clarísimo ahora mismo lo que quiere y lo que no quiere en la vida. Si ya lo tenemos claro por ahí, entonces, ¿para qué seguir insistiendo en lo que uno no quiere? Totalmente, Millán, estoy segura que esta no será la última conversación que vamos a tener, sino la primera de muchas. Yo te agradezco por habernos dado un poquito esa dosis. Quiero que concluyas con una frase motivadora como esa que compartes en tus redes. Ayer vi una fantástica para las mujeres, pero sé que tienes muchas y con eso te extiendo la invitación seguramente para otro episodio más adelante. Gracias por conectarte y por estar con nosotros en tu apretada agenda desde México. Muchísimas gracias, Madeleine, me encantó verlas. me encantaría dejar un par de palabras para quienes estemos ahora pensando en nuestro siguiente proyecto o lo que estamos haciendo ahora mismo. La primera, si realmente yo siento que me lo merezco. Porque nadie persigue algo en la vida si no cree que lo merece. Empezando por ahí. Y la segunda, si estoy dispuesto, dispuesta a pagar el precio. Porque nos encanta pensar que todo es gratis y el hecho real es que hay un precio. Y ese precio no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la respuesta. Estás dispuesta o no a pagar el precio por conseguir y por intentar lo que crees que mereces. Me encanta. Muchísimas gracias, Millán. Nosotros así llegamos al final de Zona Podcast. Recuerda, nos puedes encontrar en las diferentes plataformas digitales.